Jalalo, jalalo, jalalo Levanta el pie porfa, gracias Ok, gracias Bueno amigos, y esta bonita broma Nos venimos a hacer acá a San Pedro A la Laguna, espero la disfrute Y ría con nosotros Stop, stop, stop Levanta el pie, levanta el pie Haga así, haga así Levanta el pie, levanta el pie Stop, stop, stop Levanta el pie, levanta el pie Haga cuidado ahí, queda cuidado ahí Cuidado, cuidado, cuidado Juego le vino, cuidado, cuidado Levanta el pie, levanta el pie Lo voy a jalar, lo voy a jalar Cuidado con el pie, lo puedo, cuidado Cuidado con el pie Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, 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 levanta el pie, levanta el pie. Cuidado, 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 como le di lo, cuidado, cuidado, levanta el pie, levanta el pie. Lo va a jalar, lo va a jalar, te lo puede jalar. Levanta el pie, levanta el pie, haga así, haga así, levanta el pie, levanta el pie. Levanta el pie, levanta el pie, haga así, haga así, levanta el pie, levanta el pie. hasta aquí a la esquina pero amarralo ahí a la baranda ¿a la baranda? sí, porfa, levanta nada más, porfa, gracias levanta el pie, señor si no va a reventar el hilo muchas gracias ahí está, ahí está levanta el pie, ahí está ahí está, ahí está gracias levanta el pie, señor dale, dale regalamos un saludo a la cámara a la amiga con cariño es una brometa es una brometa, ¿eh? es una brometa, ¿vale? gracias gracias nos vemos agarralelo, agarralelo amigos, espero que les haya gustado esta broma usted comenta y comparte y síganos en nuestras redes sociales nos vemos hasta el próximo video si te quieres divertir con alegría y buen humor él la mira con cariño para alegrarte ya llegó ya sacamos las sonrisas y lo hacemos con amor con cariño